Cinco cosas que la gente no sabe de mí, a ver, yo creo que el tema de que no puedo ver, oler ni probar la cebolla es algo que quizá alguna gente conoce, pero la cebolla no puedo verla en una comida. Soy asmática, asmática controlada, he tenido episodios bastante complicados en mi vida. ¿Qué otra cosa la gente no conoce de mí? Me gusta mucho la velocidad, me gustan los vehículos de alta velocidad, siempre he dicho que en algún momento de mi vida, no sé cuándo voy a estar en un vehículo de velocidad. Me gustan mucho los deportes extremos. ¿Y qué más? ¿Qué la gente no sabe de mí? Bueno, viene algo por ahí. En febrero y marzo viene algo por aquí y es aquí, aquí mismo donde estamos grabando en Bellas Artes, pero eso se van a enterar después.